Bueno, al parecer uno de ustedes se ha robado mi cartera Y para no echarle la culpa de ladrón a nadie, vamos a hacer una dinámica Voy a poner esta manta sobre la mesa y voy a apagar la luz Cuando estemos a oscura por completo, quiero que uno por uno se acerque a esta mesa Y quien tenga mi cartera, que la coloque sobre la manta Así cuando ya hayan pasado todos, voy a encender la luz Y vamos a hacer como que la cartera apareció de la nada Y así no culpamos a nadie de ladrón Me parece Demole Bueno, voy a quitar la luz Ey, ya me acerqué yo Igual yo también Yo también, ya estuvo Ey, Larín, ya apareció la cartera No, mi sargento, pero quiero contarle que ya se robaron la manta que usted puso sobre la mesa ¿Cómo?